Hola chicos, bienvenidos al sexto capítulo. Sexto no, IMIX. Sexto, sexto. Y aquí lo tenemos colgando de nuestro águila porque en el anterior capítulo Copito sufre un accidente. Por su culpa, eh. Con un claro capítulo. No, 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 no. Aquí hay un claro culpable y es Bicro. No hay otra. Nos encontramos al dinosaurio este nuevo. No sé cómo se llamaba. Giganto... Gigant... No sé. Gigantitupecus o algo así. Bueno, el nuevo dinosaurio es grande que es como un rex pero más grande. Y se lo comió vivo a él ya a Copito. A mí me dejó a punto de morir y eso que me hagas nivel 202 con ocho mil y pico de vida. O sea, es un monstruo que en unos capítulos iremos a por él. Será nuestro. Y nos defenderá nuestra casa de cualquier enemigo. Así que bueno, nuestro objetivo ahora es conseguir un águila, obviamente para IMIX, para que pueda sobrevolar los cielos de la isla. Y luego acabar de raidear, pues, la casa que... que teníamos en mente. Bueno, que el piso de abajo aún no lo hemos raideado, de la casa que ayer raideamos. A granadazos. Así que a ver, el capítulo anterior básicamente si el águila no llega a morir, pues habría un capítulo redondo. Pero como todo en esta vida todo lo puede ser. Como todo en esta vida no puede ser color de rosas. El sacrificado ayer fue Copito. Lo llevaremos siempre a los corazones. Pero es que no ha habido un capítulo bueno, ¿eh? De los seis. No ha habido uno redondo que digas, ¡buah, qué bien! Todos son buenos. Todos son buenos. Hazme caso. Siempre pasa algo. De los errores aprende. No hay mal que por bien no venga. Qué positivo. Vamos a ver este águila. Este águila de qué nivel es. Vamos a ver. No importa. Es que a ver, nivel 16. Es que ¿dónde vas con eso? Y la de abajo qué nivel es. Porque así la subo a mi gusto. Bueno. La de abajo es nivel... Ipa. No la veo. Ahí. Nivel 44. Esa es tuya, ¿eh? Voy a picotearla un poco. Que nos siga. Vamos a picotearla. Vamos a pasar por al lado. Nos sigue, nos sigue. ¿Y ya puedes empezar a dispararle flechas? Sí. Con cuidado. Uf. Le ha salido mucha sangre ya, ¿eh? Sí, a ver si cae. ¡Corre, corre, corre, corre! Que viene. Ya, ya se ha caído. Vale, perfecto. Ya es nuestra. A ver dónde cae. Uy, un dildo allí. ¡Se lo va a comer, se lo va a comer! ¡Ah, la has matado! ¿Has matado? Sí. ¿Algento ha visto que me la he matado? Sí. ¡Qué mala suerte! Bueno, bueno. Empezamos mal, pero acabará bien. ¿Ves? ¿Ves? No hay capítulo redondo. No lo hay. Eso sí, mala suerte, hombre. Ha caído justo en la cabeza de un raptor. ¿Qué nivel es? ¡Ay, se va, se va, se va! Vuelve, vuelve, vuelve. 44. ¿Te daba a ti? No. ¿Dónde está? Vale, aquí arriba. Cuidado no lees al... Ya, 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 ya. Ups. Si pegas esos giros... ¿Dónde está? Ah, vale, está aquí. Ya, ya, ya. Vale. ¡Uy! ¿Va a morir? Vale, ha caído, ha caído. Creo. ¡Lack! ¡Lack! ¿Me caigo? ¿Me tira? No, no, tranquilo. ¿Ha caído? Sí, está aquí, está aquí. Vale. Me voy a comerme al bronto ese. Ten cuidado ahora que no venga nadie. Vale. Ahora tengo una montura de argenta. ¿Veis? ¿Cómo que no has le cogido antes? ¡Ay, madre! Vendrá el Rex. ¿Dónde está? ¿Te he pillado? Ahora vengo. Ya que es un momento y vengo. Ya la tienes. ¿Cómo la llamo? Eh... Como quieras. ¿Qué parece? Lo que tú quieras es tuya. Está la tuya. Pero cógeme, cógeme y llévame. Pero dime el nombre, que si no puedo ponerlo. Bueno, luego lo pones. Exacto. Ya tenemos águila. Vale. ¿Lo me has cogido? ¿O no? Ahora sí. Le he puesto Hércules. Me ha apetecido. ¿Hércules? Sí. Qué cómodo. Me podías llevar siempre. Bueno, ya estamos llegando. Vamos a acabar la faena. Va. A ver si hemos hecho... Hemos hecho el tonto. Hay un espino ahí. O por el contrario, ha merecido la pena. Bueno, su dino sigue aquí. Sus dinos siguen aquí. Así que yo creo que él no se ha despertado. No se ha conectado. Eso me sube un poco la vida. ¿No hay comida? No. Vamos a bajar aquí abajo. Vamos a romper... El de aquí en medio, justamente para atrás. Vale. Siento los circulitos rojos de alrededor, pero no podemos hacer nada. Si hago una obera le va a salir el nombre. Vale, tiro, eh. No queremos que nos vea. Tira, tira. Una. Dos. Tres. Cuatro. No, luego la puedo destruir. Cinco. Buf. Y seis. Y caerá, ¿no? Sí, ya está. Con seis, justo es. Me parece que no bajes aún. No bajes aún. No bajes aún. Ahí escalera, ahí escalera. Ah, bueno, pero claro, está cerrado. Sí, pero ahora cómo llamas al águila. Pues espera, a ver. Buah, ahora ya no podemos subir. Has destrozado el Fabricator. Loool. Eh, 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 eh. A ver si puedo saltar ahí. Yo también que voy a entrar. Ah. Sí, ¿no? A ver si te deja. A ver si sube para arriba. Mmm, no. Nos hemos quedado encerraditos. Hay hornos. La escalera. Aguantamos el granada, eh. Podríamos salir, no te preocupes. Venga, pues. Vamos. No las quería gastar, espérate. No las quiero gastar, en verdad. Ahora, ahora, eh. Bien, 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 bien. Vale, 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 vale. Bájala. Ay, círculo, 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 círculo. A ver, espérate. Mira, baja la otra, baja la otra. ¿Aquí? Mira, ya estoy dentro. Ya estoy subido. Espera. Vale, pues déjala aquí encima. O sea, saca, saca la otra afuera. Saca la otra afuera. Espera. Que cualquier que me siga, eso lo voy a hacer. Vale, dile que se quede quieta. Y mete a la... Y mete a Goku a... Lo sé, lo sé, lo sé. Adentro. Poco, poco. A ver, los hornos. Carbón, carbón a punta pala, perfecto. Carbón a punta pala. ¿No puedo salir de aquí? ¿Aquí qué hay? Aquí hay más carbón, que me lo llevo todo, obviamente. Aquí hay... ¿Aquí podremos subir o no? Sí, aquí hay una escalera. Y más carbón, perfecto. Un montón de carbón. Me llevo todo el carbón. 400 de carbón. Ajo que hay. Voy a ver. Vale, mira, dos personas. Hay un smizey con queratín, narcóticos, chitín, machitín. Vale, un hacha, un pico, cien de metal, más narcóticos. Vale, dentro de los tíos que hay. Diez de gunpowder. Dentro de los tíos, machitín, una espada. Una espada. Una quedó. Dentro de este hay flechas narcóticas, flechas normales. ¡Oh, hay otra espada! Vale, nada, un arco, una botella de agua que me quedo. La hoguera no hay nada, pero voy a hacer comida. Ay, no tengo comida aquí. Esto de la cabeza, me lo pongo, no tengo nada. Los morteros. ¿Qué es esto? Rex, Tompet, Gles... Mira, más cemento impaste, perfecto. Más cemento impaste aquí. Ah, las gafas estas de... En plan rapero, que le ponen al Rex. No me las voy a quedar. Aquí más cemento impaste y en este horno... Vale, nada. En este horno hay más charcoal, perfecto. Pues ya está. Aquí hay nada más que ver. Los muertos los has mirado, ¿no? Sí. ¿Los dos? Sí. Bueno, pues ¿qué crees? ¿Que ha merecido pena o que no? Sí, hemos sacado bastante charcoal. Hombre, pero... Y con eso estamos muchas granadas. 100 de metal también. Joder, sí, sí. Sí que merece la pena, sí. Te cojo... Ah, espera, va a hacer la montura. Espera, te va a hacer la montura del... Has pillado chitín, ¿no? Sí. Pues mira lo que puedes hacer la montura del Argentavis, para que te hagas la tuya. Espera, porque la tengo que aprender. Seguro. Segurísimo. La Argentavis, sí, la tengo que aprender. Va, charcoal, me he cogido... Unos miles de charcoal, ¿eh? Las monturas no se hacen en Smythie, ¿no? ¿El qué? No, la montura del Argentavis no. O sea, todas las monturas se hacen... Tal cual. Si, la Argentavis sí que se hace así. Hay algunas que sí que se hacen en Herma y 5. Vale, necesito Hyde y Fever, que tienen por aquí los dos. Hyde tengo yo y Fever también, ¿eh? Sí, esto también, no hay problema. Eso lo cogemos a ellos. Gracias a Outless. Ay, ¿qué me falta? Ah, vale, un poco más de Hyde, que también tienen, vale. Voy a pintar a este un poco. Ya sé. Vale, la pintura hecha. Llevo pintura encima, ¿no? ¿Algún de antes? Ah, no, llevo pintura. Joder. Yo quería pintar a este. Bueno. Ah, y la otra, claro, la otra se ha quedado fuera. Bueno. Sácame. Pon debajo. Voy. Ya está. Ah, para, para, para un momento. A ver si me puedo subir a... Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí. Suéltame, suéltame. Cago en 10. No era tan difícil, entonces. Ya estoy. Vale. Vamos a dar una vuelta por la isla, busco otra casa para rodear. Iré por aquí. Iré a dirección hacia allí. ¿Cuántas granadas te quedan? Seis. Para un peor de tejado. Vale. Vale. Claro, yo voy muy lento, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Esta casa está rodeada? Seguro. Tiene madera. Pero la has mirado toda. Sí, sí. No está rodeada, ¿no? Voy a parar la pared. ¿Iras a darle? Sí, le estoy dando. Vamos, creo. Adelante no puedo ir. Esto no creo que tenga mucha cosa. Acaba de empezar hace poco, tiene toda la casa de madera. Pero bueno. Nunca viene mal, ¿no? Bueno, por probar. Tú no le das, ¿eh? Pues yo no puedo estar más para adelante. ¿No le estoy dando? No, no. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, pues así giraba. Ahora sí. Mira, un tío durmiendo. Con, mira, 29 balas de rifle. Un rifle. Sí, claro. Sí, sí. Con entrefechas de narcóticas. Una spike glass. Una lanza. Madre mía. Encuentras antes aquí. Mira, metal y... Mira, Sparpowder. Aquí 28 de metal también. 5 de Gunpowder. Es alucinante. Voy a tirar carbón. Mira, aquí hay... Mira, comida. Qué bien. Necesitaba comida. Este se descone hace poco, ¿eh? Sí, porque la comida sigue aquí. He tirado carbón porque es que no puedo más. Sparpowder. Un huevo de dodo que me lo voy a comer. 100 flechas más. Una llevo. Vale. En el mortero. Vale, aquí solo tiene... Es Sparpowder un montón. Mira, voy a hacer pólvora. A ver, voy a echar. Ahora, mira. Este es el extractor de sangre del que hablabas, claro. Exacto. El extractor me lo llevo. Hay paracaídas. Voy a hacer pólvora aquí. Que me voy a llevar uno, que nunca se sabe. Vale, deja haciendo pólvora, que tiene 300 aquí. Vale, en los armarios no hay nada, ¿eh? Aquí fibra y madera. Una montura de frío mía y en el otro tampoco, ¿no? No. ¿Flynn? ¿Tiene fllynn? Sí. Voy a hacer Sparpowder, que pesa mucho la piedra. Ah, bueno. Vale, vale. Lo dejo haciendo aquí ya. Yo es que, yo con lo que llevo ya no creo que el águila me pueda llevar. Mira, estamos raideando casas chulas, ¿eh? Nos están dando bastantes cosas. ¿Sí? En este capítulo, por lo menos, hemos completado el raideo anterior y hemos recuperado lo perdido. Pues sí. No se puede pedir tampoco mucho más. En esta casa ya nos vemos con el gunpowder que sacamos de aquí. Y es que amortizamos ya las granadas enteras. Sí, sacando el gunpowder. De él todo, sí. Sí, sí. Más el metal que lo ha sacado, más el rifle. Olé, mi rifle. Aunque ya tengo mirilla a ponerle. Qué bueno. ¡Ay, a ver! ¿Me puedo pegar un tiro? No, no me pagues un tiro. Déjame probar esto. Fíjate en tu vida. Fíjate en la vida que tienes, a ver lo que te quita. Que tengo el uniforme de piel que me cuesta mucho hacer. Pues súbete al pájaro. Que le doy al pájaro. Bueno. Vale. Se lo miro y... Es que se lo puedo mirar, sí. Buah, no le quita nada. A ver a este. A este sí que le ha quitado un poquito. A ver qué le quita más. Eso o un pinchazo de lanza. Le ha quitado... Creo que le quita más un pinchazo de lanza. A ver. Bueno, andan ahí, ahí, eh. Ups. Al final te la cargas. No. Vale. A ver, cojo la pólvora que falte y ya vamos. Hemos sacado aquí mucho material. Solo a picotazos. Está de puta madre. Vaya, eh. Con unos raideos a picotazos. A ver. ¿Dónde estás? A ver, estás entrando. Vale. Pues nada, chicos. Ya hemos raideado unas cuantas casitas hoy. La verdad que hoy ha salido mejor el capítulo, eh. Me he recuperado un águila para ti. Hemos recuperado lo que habíamos perdido en el anterior capítulo. Hemos raideado... Sin gastar mucho. Sin gastar mucho. Exacto. Así que bueno, de puta madre. Me encanta raidear a picotazos y que salga bien. O sea, raidear a picotazos, entrar y encontrarte, yo qué sé, cheat-in. Pues... Pero raidear a picotazos, entrar y encontrarte un rifle, balas, dos espadas. Pues sí, la verdad que sí. No verra airear sin gastar granadas ni explosivos, pues claro. Sale mucho más rentable que hacerlo con... Pero bueno, sale todo bien. Así que espero que os haya gustado, chicos. Recordad darle a like, sobre todo. Suscribiros. Y nos vemos la próxima. Lo dice él. Vaya bien. Chau, chau. Chau.